Estamos con especialistas, los que saben, porque nosotros contamos, decimos algunas cosas, pero tenemos gente muy importante en el estudio y le vamos a dar la bienvenida, como Lucas Navarro, licenciado en Economía. Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches, en realidad. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Lucas? Bienvenido a este primer programa de El Espejo, donde estamos inaugurando esta edición y este programa que van a ver frecuentemente por Canal C. Muchísimas gracias por haber accedido a esta invitación. Para tratar este tema tan, pero tan importante que tiene que ver con este éxodo de argentinos. Argentinos que se van a buscar sueños, oportunidades y proyectos. Se van con la valija de sueños, como decís, y dejan una valija pesada muchas veces, que es la de los afectos, las amistades, y esa es la que duele, ¿no? Y por eso también estamos con una socióloga para hablar sobre el tema justamente del desarraigo, de lo que cueste, como muchas veces tenemos que decidir entre un futuro mejor, quizás un sueño, porque tal vez a veces no es ni siquiera un futuro mejor, y dejar todos nuestros afectos acá. No podíamos ver este tema simplemente desde las ciencias duras, desde lo que es lo económico, sino que, Claudia, te abrimos la puerta para que traigas la parte de la humanidad. ¿Qué pasa con el corazón, los sentimientos, las raíces, las familias, los deseos que van como por otro río y que vos nos podés graficar? Muchísimas gracias también por haber accedido a esta invitación y estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta para vos sería, ¿por qué pensás que se está dando este fenómeno de argentinos que se van? ¿Algunos se animan a compararlo con la crisis del 2001? Por más que son totalmente distintas, esta es atravesada por la pandemia, que nos sorprendió a todos en el mundo. Pero vos pensás, ¿por qué pensás que mucha gente se está yendo del país? Bueno, como ustedes recién comentaban, hay factores que tienen que ver con la marcha de la economía. Hablabas de 2001, en 2001-2002 vivimos una crisis económica importante. Cuando uno ve los principales indicadores económicos y va más en detalle, se encuentra con que entre 2000 y 2002, en esos dos años previos a lo que fue el detonamiento de esa crisis en 2002, la pobreza pasó del 35% a más del 50% de la población en Argentina. El desempleo estaba en 15% en 2000, pasó a 22% en 2002. Los salarios, el poder de compra del salario se redujo en esos dos años en 20%. Entonces, por diversos indicadores vemos que fue una crisis de un impacto muy grande. ¿Cómo comparamos esa crisis con la de ahora? Comparemos 2019 con 2021. ¿Qué pasó con el salario? Eso cayó, pero no cayó tanto. Estamos 6% por debajo del nivel de 2019. ¿Qué pasó con el desempleo? Pasó de 10% a 12%, no tanto. ¿Qué pasó con la pobreza? Subió de un 32%, 35% a más del 40%. Es una situación complicada, una situación económica que ya venía mal y que se deterioró aún más con todo lo que fue la pandemia. Ahora estamos en una suerte de rebote de esa situación. Pero esto ocurre en un contexto de una economía como la Argentina que ya viene desde inicios de la década pasada en una situación de estancamiento. Entonces, es una situación ya mala de partida, que se agrava con la pandemia, que en medio de la pandemia genera una suerte de desencanto, un debilitamiento de las perspectivas de parte de la población y eso estaría generando estos incentivos a salir del país. Había como unas diferencias, ¿no? Y también ahí Claudia nos va a poder ayudar con esto porque la del 2001, 2002, fue como más explosiva y más corta en el periodo de tiempo. Entonces, venimos como de ya prácticamente 3 años de inflación al 50%. El desgaste psíquico, ¿qué significa eso para las personas? Sí, es importante. ¿Cómo se da una crisis y otra? Creo que Claudia, vos desde lo humano, está con una pandemia tan larga el declive. Pero también el mundo, o sea, creo que nos estamos olvidando que la pandemia fue mundial. Entonces, no sabemos cómo se está moviendo. Mientras que 2001 quizás había oportunidades laborales más estables. Países tan estables como Suiza hoy están en crisis. O sea, que si uno, me gustaría que cuando vi la palabra éxodo, me arrugue un poco el corazón porque éxodo es otra cosa. Una cosa es parte de una población que no es mucha. Yo creo que hemos hablado, no son miles de millones de personas que se van. No es un número significativo a nivel mundial. Piensa en Afganistán en este momento, es un éxodo. Entonces, digamos, me incomoda un poco lo nuestro. Puede ser gente joven, educada, que busca una otra oportunidad. Es una cuestión. ¿Vos lo ves como sectorizado? Sí, muy. ¿Por allí chicos que acceden a un título universitario? La del 2001 era mucho más indiscriminado. ¿Por qué? Porque en España, que fue el primer país que recibió, había mucho empleo y empleo de todo tipo. Mientras que hoy tendríamos que segmentar profesionales, gente que tiene más posibilidades de inserción en otro país y que busca la aventura. Yo sé que muchos jóvenes dicen que por más que tal vez les toque ir a lavar platos o lavar baños, porque eso es lo que hacen muchos en Europa, y dicen no nos arrepentimos de eso, porque peor es tener que ser mantenidos por nuestros padres porque no conseguimos trabajo. Y otros dicen tampoco vivir de un plan social. Ojalá que esto que dicen ahora de trabajo por plan se cumpla, que no sea una promesa de campaña, porque el trabajo es lo que dignifica a la persona, independientemente del trabajo que sea. No, en migraciones es otra la mirada, no es lo mismo, no tenemos que confundir. El que emigra es expulsado, por eso digo hay éxodos, hay épocas donde en América Latina nosotros como argentinos recibimos el doble de los que se van. O sea, este es un país que recibe para ciertos empleos. Si nosotros queremos ir a Europa, como vos decís, a lavar platos, y en un joven, un año puede ser una aventura y juntar dinero y volver. Por eso digo, diferenciemos el tipo de emigración. Hay algunos que es muy patético, de países que son expulsados porque familias enteras o vienen a la Argentina o salimos. Digamos, hay que segmentar un poco. ¿Te parece, Claudia, que se equilibra entre personas de países limítrofes que nos eligen a nosotros y otros que se van? No, el doble. ¿Vos creés que receptamos más de los que se van? Receptamos aproximadamente un 4% o 4,5% y se van, pero no hoy, yo estoy tomando datos de década, hay un 4% que ingresaron y en el mundo, me decías, hay 800.000 argentinos. O sea, no es la mitad, un 2%. Pero más allá de los números en sí, creo que... Por eso, pero digo, para dimensionar. Lo que percibimos estos últimos meses... Pero es el deseo, todos nos queremos ir a algún lado. Sí, el 76% de los jóvenes desearía irse, pero no lo puede hacer, por distintos motivos. Por económicos, afectivos, por lo que sea, no se va, no lo deja. Porque también está la ilusión de que, ah, bueno, tal vez otro lugar sea mejor. O tal vez... Pero a veces no es tan así. No, y las migraciones internas, también hablemos, o sea, en nuestro país hay gente que van hacia Buenos Aires. O sea, Buenos Aires tiene 18 millones de habitantes, de los cuales la mayoría vienen de otras provincias. Las migraciones internas también son dolorosas. Y los sentimientos, lo que me preguntaban, en algunos idiomas hay unas palabras que no son traducidas. Martelo, síndrome de Ulises, son sensaciones de dolor de alma, por decir de alguna manera. De estar extrañando, o sea, de hacer grandes esfuerzos para adaptarnos, sobreadaptarnos. Por eso España es el país que más argentinos recibe, por el idioma. Exacto. O sea, pensar en otro idioma es una gran dificultad. Y además el sueño de creer que vamos a estar mejor en otro lado es natural. Lo que pasa es que, dicho al hecho, hay un trecho. Te la expectativa versus realidad. O sea, si te pasara a nivel personal, Claudia, con un hijo, con un nieto, con un sobrino, y que de repente tiene esta ilusión de irse, no sé decirte, recién mencionaba Canadá, pero España, Francia. Nueva Zelanda. Y se va con un título. Vos, con todo este bagaje que tenés como socióloga, ¿qué le recomendarías desde tu corazón? En mi corazón, según la edad y el grado de siempre viajar y probar en otras realidades, abre la cabeza. O sea, acá el colega tiene alguna experiencia, yo también. He estado 21 años viviendo afuera del país. Claro, veíamos tu currículum. Lo vimos, estuviste muchos años en el exterior, exactamente. Entonces... Vivir de carne propia, toda la experiencia de vivir en tres países distintos. Pero con muchas herramientas a veces se hace mucho más fácil, ¿no? A ver, yo creo que... A ver, voy a volver a ser economista. Muy bien. Desde la economía se habla de qué determina la inmigración. Y para analizar las decisiones de inmigración, se hablan de costos y beneficios de emigrar. Entonces, los beneficios tienen que ver con los ingresos, con la diferencia de ingresos, con conseguir un empleo, como mencionabas recién. Obviamente, esa diferencia que se percibe que se habría aumentado o que se aumenta en esos periodos de crisis, como lo que estamos viviendo ahora. Y por el lado de los costos está todo lo que comentabas, Claudio. O sea, el costo de adaptación, el costo afectivo, el costo del tema de si vas a un país que no habla tu mismo idioma, de poder desenvolverte en un país que habla otra lengua. Está el costo de traslado, también mencionaban ustedes. No cualquiera tiene los ahorros para solventar el viaje y para aguantar. Que una vez que llegas a destino, no te vas a conseguir un trabajo inmediatamente. Lleva un tiempo. Y el primer trabajo no va a ser muy bueno y así. O sea, necesitas una espalda financiera. Entonces, esos costos también se relacionan con la distancia. No es lo mismo el costo que tiene una persona en México que tiene problemas de inserción laboral trasladarse a Estados Unidos, que para un argentino irse a Europa. Porque los costos son más altos, más largos, más grandes en todo sentido. Entonces, yo creo que, a ver, viendo los números, lo que hablábamos recién con Claudia, se estima que el stock de argentinos viviendo en el extranjero es de 600.000, 800.000 personas. El año 2001-2002, la salida neta habría sido de 100.000 personas, según algunas estimaciones. Entonces, y ese fue uno de los periodos de mayor emigración de la historia en Argentina. Los otros ya se remontan a momentos de convulsiones políticas en nuestro país. La dictadura, digamos, en el 69, y siempre fueron calificados, que tuvieron inserción en otras universidades. O sea, por eso digo, esas no son migraciones como las que estamos hablando, son forzadas. Exacto. Y si uno considera la cifra que mencionabas recién, también de 100 personas por día que se van, estaríamos hablando de menos de 40.000 personas. O sea, no es para despreciar y para minimizar el caso, pero simplemente en términos de magnitudes, como bien decía Claudia, son magnitudes quizás pequeñas, a nivel lo que es mundial, los flujos migratorios no es nada, pero son cifras que obviamente duelen, que te llaman la atención, que te hacen meditar porque tenemos más gente en estos momentos que se va de la gente que entra. Claro, y lo último para terminar, ya nos estamos quedando sin tiempo, que es tratar de cerrar con una mirada más positiva y optimista, en el sentido de que hablábamos recién, expectativas versus realidad. Muchas veces, a veces alguno tiene que vivir una experiencia para darse cuenta que tal vez no era lo que creía, y es lógico, y está bien, y está perfecto. Y la otra es tratar de pensar en positivo, pensar que en algún momento las cosas van a mejorar. Hablábamos de que venimos arrastrando de décadas problemas. Para cómo nuestros gobernantes no nos ayudan, hace unos días Mauricio Macri dijo si estuviera yo al frente del gobierno, el acuerdo con el FMI lo lograría en 5 minutos, y Alberto Fernández dice no vamos a negociar con el FMI, lo vamos a ver más adelante, y dijeron que esto fue bastante torpe y grotesco, es decir, los mismos gobernantes no ayudan en el mensaje a la gente, para que la gente diga, bueno, tenemos alguna expectativa. Todo es parches y no hay un proyecto a futuro, no se ve. Y cómo lo ve, a Claudia le preguntaría específicamente esto, que tiene que ver con lo que transmiten los que están arriba, los que están en el poder, porque como en una familia, cómo transmite tu papá o tu mamá, dónde estamos parados, qué pasa con eso, con el lugar de autoridad o desautoridad que tienen hoy los argentinos, como para decir, no estamos protegidos, no estamos representados por alguien que nos pueda marcar un camino hacia donde vamos. Y la famosa grieta. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué podríamos hacer como ciudadanos para cambiar esto? Yo creo que también tenemos que revisar nuestros propios comportamientos, Salir de la pandemia es un mal momento, hemos quedado lastimados, o sea, heridos. Entonces también estamos mirando lo negativo, pero mucha gente está bien, estamos vacunados, digamos, hay algunos proyectos que podemos volver a hacer. Es muy reciente ir a un restaurante, hace muy poco que estamos saliendo. Si me quieren algo positivo, digo, estamos saliendo, denos tiempo a volver a acomodarnos. Y estos sueños de migraciones y de siempre hubo un joven que se quiere ir y conocer y ojalá, tiene WhatsApp, no es lo mismo que la salida, cuando miramos las películas de los africanos. Ustedes ven lo que es. No se conectaban nunca más, no se daban las cartas. Exacto. O los abuelos que vinieron en barco aquí a América. Pero entonces pensemos en positivo, el mundo es mucho más global, estamos todo el tiempo conectados, sabemos más de lo que pasa en el mundo y también tenemos muchas ventajas. Este es un país, por lo menos, de buen clima. Los economistas no nos vienen tirando buena onda, ¿no? No, nunca es esto, no hay un proyecto a largo plazo ni a mediano, es parche sobre parche. Coincido con puntos, pero... Los economistas tienen una mirada muy crítica. Creo que hacemos hincapié en el ciclo económico, en esta profundización de las crisis que ves en cierto momento del tiempo, que generan esta falta, este deterioro de las expectativas y eso es lo que está gatillando esta salida de gente. Obviamente que tenemos que pensar en cómo salir de estos problemas internos, generar más consenso desde el punto de vista de la política pública, acuerdos, pero acuerdos de verdad, pensar en realmente cómo podemos generar perspectivas para que este país se desarrolle en el largo plazo. Eventualmente sí facilitar la salida de gente, pero pensando como hacen muchos otros países, de que la gente vaya a formarse afuera, que hagan una experiencia, no necesariamente de estudio al más alto nivel, cualquier tipo de experiencia que traigan esa experiencia a la Argentina, y eso puede hacerle muy bien a la Argentina también. Y hay muchos países que toman muy en serio ese tipo de política también. Exactamente. Dejad que los jóvenes se vayan. Y me quedo con las palabras esas, ¿no? Acuerdos sólidos. Es como que lo que está faltando, ¿no? Y el acuerdo parece que entre los argentinos nos cuesta mucho. Somos como la bolsada de gatos, digo eso siempre en casa, y que se mantecan en el tiempo. Esos acuerdos creo que serían un punto. Bueno, hablemos de las cosas que andan bien, disculpen, porque en casa también tenemos que mostrar cuánta gente salió el fin de semana, cuántos están bien, porque si no también nosotros transmitimos una sensación de agobio. Obviamente. Por eso queremos tener las dos visiones, la económica, que es la más dura, y la sociológica, que es la que nos hace pensar y nos acerca más. Muchas gracias a los dos, muy amables por haber venido. Gracias. Gracias.